Vamos Habla Di algo ¿Crees que simplemente Puedes aparecer en mi vida Y dar la vuelta por completo Ante a la mierda ¡Ándate a la mierda! Yo me he preocupado tanto por ti Y esto es lo que haces ¿Qué onda Raúl que ya no viene? Hace unos días que no lo veo Uy sí, ¿verdad? Yo también lo extraño cuando venía aquí Tan tierno que era Obvio Quizás se le acabaron los materiales nomás Por eso no viene Ay no, no es por eso Tengo que contarles algo El otro día él vino Yo le di un peso Y salió corriendo Yo también lo desee Y lo toqué Y lo toqué Y eso de así de chuparle los coquitos A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? No, no, no ¿Cuándo pasó esto? El otro día, po ¿Qué vamos a hacer ahora, bueno? ¿Cómo va a pagar las manos? Fabi, tú fuiste el único Que no te ignoran Mira, solamente imagínate una cosa Imagínate tu vida En 30 años En 40 años de hoy Y dime cómo se ve Porque si es con ese tipo Pues vete Porque te perdí una vez Y creo que lo puedo volver a hacer Pero no te vayas por el camino más fácil Y deja de pensar en lo que yo quiero Deja de pensar en lo que él quiere Deja de pensar en lo que tus padres quieren ¿Qué quieres tú? Dime lo que quieres tú ¿Qué quieres tú? Carajo, ¿qué quieres tú? You like the salt girls You know the salt girls Salt girls? Yeah, you know them Yeah, yeah 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 The girls from Salt Triangle I know who the salt girls are So What do you want? What do you want? Oh, you gossip I want what I really want What I want What I really want Hey, listen Stop, stop What are you doing? Can you stop talking to me? Don't talk to me at all I want to go to the water You're welcome I want you to stop talking to me I want you to stop talking to me Gracias.